Este tipo de traje de baño son talla única, me queda muy grande, ves, es así, pero me queda así, pero es talla única y eso será el traje de baño, yo pronto lo voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo? La bendición ha cambiado, ya tiene el traje de baño puesto, que le estoy diciendo a la gente que los traje de baño quedan grandes, esto, demasiado grande, o sea, tengo aquí que me cae otra persona. Muy bien, estoy haciendo mucho, haciendo videos, yo haciéndome el pelo, no me va a quedar así, esto después me lo peino y ya, relájense, relájense, además, ustedes se me dan mucha, muy mala vida estar criticándome el cabello, este, yo estoy pendiente de otras cosas, la humedad aquí es fuerte, pero hago mi mayor trabajo, esto después lo voy a estirar. Me voy a ir así, por su culpa, al fashion show, ahorita me toca la puerta de la chaperona, y dice, niña, pero ¿qué estás haciendo tú? Haciendo videos, peinándote, y me falta retocarme el maquillaje, ahí, Dios. ¡Panamá, estás listo! ¡Panamá! ¡Listo! Está peor que yo, le falta media cabeza, ¿ok? No, es que la gente está preocupada por, por mi cabello que sí voy a salir encima, eso se estira. Sí, pero... En mí, yo siento que se me va a caer todo otra vez. Es normal. Con esto me da, todo puedo pasar. No, se va a tener que entrar. Ustedes andan demasiado preocupados porque me va a quedar así, no, así usaba, creo que era Melody. No, vale. Esto después se peina y queda más suave. Me dieron 30 minutos, así que ya se van a... El problema es que yo no soy estilista, ven. Fashion Show, Manila, Pelos Pelucado. Listo. Listo.